Capítulo 6 Pensando en los pensamientos de Dios Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Salmo 94, verso 11 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del verso 7 al verso 8 En el capítulo anterior, descubrimos cuán poderosos son los pensamientos de los hombres y todo lo que ellos pueden lograr. Sin embargo, la opinión que Dios tiene de los pensamientos de los hombres es que son vanidad. Cuando comparamos la mente finita del hombre con la mente infinita de Dios, tenemos que aceptar este veredicto como cierto. Pensemos por un momento que si una mente sin Dios puede inventar cosas tan complicadas y maravillosas como las que tenemos hoy, ¿qué podríamos descubrir e inventar uniendo el poder de la mente humana al poder de la mente de Dios? Dios no es una mente como enseñan algunas religiones falsas, pero Él sí tiene una mente. Podemos decir que nuestra mente fue hecha a la imagen y semejanza de su mente. De acuerdo a lo que la Biblia dice en el primer capítulo de Génesis, Es la voluntad de Dios que al nosotros nacer de nuevo, nos conectemos con su mente para que podamos operar a la altura de nuestra nueva posición de hijos de Dios. Oro al Señor que este capítulo sea de gran inspiración para tu vida y te ayude a romper ciertas barreras que no te permiten alcanzar al máximo las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero primero examinemos donde tú estás situado en referencia a tus pensamientos. Es mi opinión que ninguna persona podrá pensar los pensamientos de Dios hasta que haya tomado el control de su propia mente. Así que hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás pensando? ¿Piensas bien o mal? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, verso 7 Antes del apóstol Pablo escribir la mejor receta espiritual para la salud mental, él nos da indirectamente las características de una persona que ha tomado el control de sus pensamientos. Una mente positiva que está llena de la palabra de Dios, se regocija en el Señor siempre. Es gentil hacia todos los hombres. Por nada está afanosa. Presenta sus problemas a Dios en oración y disfruta de una tremenda paz, más allá de lo que se puede entender humanamente. Por lo que hemos experimentado y lo que hemos observado en otras personas, sabemos que la persona que no está ejerciendo el control de su mente, no puede manifestar lo que acabamos de subrayar. Aunque sabemos que es por medio de la palabra y el Espíritu Santo que podemos controlar la mente, somos nosotros los que tomamos la decisión de hacerlo. La clave está en hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Así que disciplinemos la mente para solo pensar en aquellas cosas que contribuyen a la paz y a la tranquilidad mental. El verso mencionado anteriormente nos dice en qué pensar. Todo lo verdadero, todo lo lesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene un buen nombre, todo lo que tiene virtud y todo lo que es digno de alabanza. Si un pensamiento o una idea no reúne estas condiciones, entonces no debemos de pensar en ello. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo se logra esto? Bueno, no se logra tratando de no pensar en lo negativo y pecaminoso. El énfasis no es negativo. Hay una ley de física que enseña que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar o espacio a la misma vez. Lo que es cierto en lo físico también lo es en lo espiritual. El secreto para tomar el control de nuestra mente es llenarla de tal forma con las ideas y pensamientos de la palabra de Dios. Que no quede espacio en nuestra mente para las ideas que provienen de Satanás, directa o indirectamente. Esto es parte de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y realmente vale el esfuerzo hacerlo, porque vamos a cosechar tremendos resultados. Los cuales nos serán de gran ayuda en la vida física y en la vida espiritual. La Biblia nos promete. Ve a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ve a Filipenses 4, verso 7. Si aprendes a pensar bien, no necesitarás la ayuda del psiquiatra. Y ni siquiera tendrás que visitar la oficina del cardiólogo. ¿Y por qué? Porque es que la paz de Dios es resultado de una mente que piensa los pensamientos de Dios. Rechazando tus propios pensamientos. Hasta que el hombre acepte que el más pequeño pensamiento de Dios es más poderoso que el más grande pensamiento de él, no podrá acercarse a Dios con humildad a recibir sus pensamientos. El pecado ha causado en el ser humano un orgullo tan extremo que él ha llegado a pensar que es tan o mucho más sabio que Dios. Este error es cometido por muchos cristianos que llegan a creer que tienen una mejor idea acerca de algo. Aunque esa idea contradiga la palabra de Dios. Esta actitud ha impedido que los cristianos caminen en la perfecta voluntad de Dios. ¿La Biblia? La Biblia nos da la respuesta a esta situación por boca del apóstol Pablo que dice, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ve a 1 Corintios 3, verso 18 al 19 He observado como algunas personas de alta categoría llegan a la iglesia para ser salvos. Y llegan a creer que por medio de su sabiduría adquirida en el mundo, ya están capacitados para servir al Señor sin pasar por el proceso que pasan los que consideramos hermanos más sencillos e ignorantes. Las palabras de Pablo son muy claras al respecto. Nadie podrá adquirir la sabiduría de Dios a menos que primero aborrezca la suya. Y esto realmente no es nada fácil, porque es que esto atenta en contra de nuestro orgullo y la opinión inflada que tenemos de nosotros mismos. Es un poco duro para una mente sabia de acuerdo al mundo, ponerse de acuerdo con esta expresión de Pablo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ve a 1 Corintios 1, 27 Pablo sabía de qué estaba hablando porque él tuvo que tomar una decisión semejante en su vida. Podemos decir que Pablo era una persona muy sabia e inteligente y con una gran preparación teológica de acuerdo al sistema de su tiempo. No pasó mucho tiempo sin que él se diera cuenta que si quería una verdadera revelación de la mente de Dios, tendría que poner todo eso a un lado y buscar la mente de Cristo. No era fácil para él abandonar estas cosas porque en sus mismas palabras, él dice que eran para él ganancia. Si él no lo hubiera hecho, Dios nunca se le habría revelado en la forma tan maravillosa como lo hizo. ¿Estás dispuesto a tomar la misma decisión? Repite conmigo y con Pablo. Ve a Filipenses 3, 8 La excelencia de los pensamientos de Dios Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ve a Romanos 11 del verso 33 al 34 Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia Es que Dios todo lo sabe La mente humana no puede ni empezar a comprender la inmensidad Y complejidad de la mente de Dios En los versos anteriores hay dos preguntas que son muy importantes ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? En estas dos preguntas está implícita la problemática del hombre Al tratar de ser el consejero de Dios Sin poder entender la mente de Dios Yo nunca me he sentido lo suficientemente capacitado para decirle a Dios qué hacer Cómo hacerlo y cuándo hacerlo Una de las causas de no poder recibir la manifestación sobrenatural de Dios Es la manía de decirle a Dios cómo hacerlo Si muchas veces no entendemos la complejidad de nuestra mente ¿Cómo nos atrevemos a tratar de entender la mente de Dios y a darle órdenes? Esta es la razón por la cual en muchas ocasiones Dios puede manifestar su mente y sus caminos Con más facilidad Donde la gente no tiene tanto conocimiento humanista Los milagros ocurren donde permitimos que Dios sea Dios Y no tratamos de aconsejarlo Una cosa es entender la mente de Dios Y otra cosa es recibirla Aunque uno no entienda la mente de Dios Uno puede recibir los beneficios y bendiciones que vienen cuando su mente se manifiesta Con lo que acabo de decir No estoy infiriendo que nunca llegaremos a entender la mente de Dios en esta tierra Sino toda su mente Tan siquiera la parte que necesitamos para hacer su voluntad y cumplir su propósito Gracias a Dios por el Espíritu Santo El cual nos es dado para ayudarnos en todo aspecto De acuerdo a 1 Corintios 2 del verso 10 al 11 Es el Espíritu Santo quien Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios Y tampoco nadie conoció yo las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que hoy en día manifiesta en la tierra la mente de Dios A esto se le conoce como revelación Revelar Es quitar el velo que esconde algo O descorrer la cortina que nos impide ver lo que está sucediendo al otro lado Si queremos entender la mente de Dios Tenemos que tomar en serio la comunión con el único que conoce su mente El Espíritu Santo conoce la mente de Dios para cualquier asunto y situación No hay nada que Él no sepa Él conoce sobre salud, demonios, economía, familia, profesión, ministerio y las obras de Jesús Un solo pensamiento de Dios puede cambiar tu vida radical y permanentemente ¿Por qué yo creo eso? Porque una pequeña idea ha causado que un hombre se vuelva millonario Esa pequeña idea se convirtió en un producto Que al ser comprado por millones de personas Enriqueció al que lo inventó Si esto es posible en lo natural con una idea de la mente humana ¿Qué no puede pasar con una idea de la mente de Dios? No podemos ni imaginar lo que una simple idea de Dios Puede causar en un individuo Una familia Una iglesia O un país Y Satanás sabe esto muy bien Por eso Él trata de mantenernos aferrados a nuestras propias ideas Aunque ellas nunca han funcionado ¿Cuántos ministerios explotarían en poder y crecimiento Si estuvieran dispuestos a recibir una idea de Dios Y a ponerla en práctica? Un pensamiento de Dios puede ser la diferencia entre la enfermedad y la salud La pobreza y la prosperidad Una vida mediocre o una de éxito Una vida corta o una larga vida Te reto en el nombre del Señor Jesús A echar a un lado a tus ideas de Mickey Mouse O el ratón Miguelito Y a buscar las ideas de Dios Y busca las ideas de Dios Presta la atención a lo que la Biblia dice sobre los pensamientos de Dios Los cuales pueden cambiar tu vida Y la vida de las personas que te rodean Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas Y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablare de ellos No pueden ser enumerados Salmo 40 Salmo 92, versos 5 Salmo 139, versos 17 Los caminos de Dios están íntimamente relacionados con sus pensamientos Una persona camina y actúa siempre de acuerdo a sus pensamientos Si tú sabes cómo alguien piensa Vas a saber cómo actúa No podremos cambiarle la conducta a nadie hasta que primero le cambiemos su forma de pensar No podemos intentar conocerlos de Dios Sin antes conocer sus pensamientos Por lo tanto El que conoce la mente de Dios Más o menos sabe cómo Dios va a actuar en distintas situaciones Para muchas personas Los caminos de Dios son un misterio Porque nunca han intentado conocer sus pensamientos Dios no solo quiere revelarnos sus caminos Sino que sus caminos se conviertan en nuestros caminos Pero esto no sucederá hasta tanto sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos El primer paso para esto es recibir la mente de Cristo por medio del nuevo nacimiento Toda persona salva tiene potencialmente la mente de Cristo Pero tiene que recibir continuamente la palabra de Dios Para que esa mente piense como Dios piensa Aunque Jesús tenía la mente de Dios La Biblia nos dice que continuamente estaba en comunión con el Padre Para entender los caminos del Señor Tenemos que hacer tres cosas Nacer de nuevo Llenarnos de la palabra de Dios Es decir, su mente Y mantener una dependencia absoluta del Espíritu Santo Ni por un momento pensemos que podemos andar en los caminos de Dios Teniendo en la mente nuestros propios pensamientos O los pensamientos que hemos recibido de este mundo Y del Dios de este siglo Quien es Satanás La batalla en nuestra mente será ganada con los pensamientos de Dios Y no con los nuestros Esta es una batalla espiritual de ideas espirituales La única forma de combatir una idea espiritual diabólica Será con una idea espiritual de mayor poder Es decir, las ideas del Dios Todopoderoso Recibiendo los pensamientos de Dios El capítulo 55 de Isaías Nos da el proceso para que podamos recibir los pensamientos de Dios Enumeremos los pasos para hacerlo Primero, tener sed por la mente de Dios Segundo, saber que es por gracia Que no hay que pagar nada Tercero, establecer nuestras prioridades Cuarto, oír atentamente la palabra de Dios Quinto, buscar a Dios y llamarle Sexto, arrepintámonos de nuestros caminos y nuestros pensamientos Séptimo, recibir sus pensamientos y sus caminos por medio de la revelación de la palabra Vale el esfuerzo hacerlo porque habrán resultados inmediatos y resultados a largo plazo Tu vida cambiará de una mera rutina religiosa a una vida excitante en Dios Donde cada día te levantarás con una expectativa de lo que Dios hará en tu vida Ahora sí puedes caminar en fe y esperar milagros en tu vida Tus pensamientos no serán más el juguete del diablo Poniendo en ti ideas de Incredulidad Debilidad Y complejos de identidad Los dinámicos y maravillosos pensamientos de Dios Cambiarán lo que era un desierto en un lugar de fructificación Con esto no quiero darte a entender que la batalla por tu mente ha terminado En un sentido nunca termina Pero ahora tú entras a la batalla con la mentalidad de ganador ¿Habrá algún pensamiento de Satanás que pueda vencer uno de Dios? De ninguna forma Ármate de pensamientos de Salud Santidad Paz mental Prosperidad Vida abundante Unción Poder Y gloria Y descubrirás que el dominio de Satanás sobre tu mente Será quebrantado para siempre Ahora sí que vas a vivir como un verdadero hijo de Dios Pensando los pensamientos altos Preciosos Innumerables Profundos Y poderosos de Papá Dios Adiós Sea la gloria I I I E I I I I I I I